El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Les habla Rafael Nieves y hoy vamos a conversar sobre el trabajo en equipo. En este sentido, Alejandro Nieves va a hacernos algunos comentarios sobre el trabajo en equipo. El trabajo en equipo ha sido siempre esencial para toda organización. Existen problemas que deben ser resueltos y que requieren de un equipo diseñado en la idea de que la solución debe ser más grande que lo aportado por cada uno de los miembros del equipo. En nuestros tiempos, a consecuencia del desarrollo tecnológico, esa colaboración humana se desarrolla sin que las personas estén físicamente juntas, dejando atrás un mundo en que las tradicionales reuniones eran necesarias a fin de que la gerencia se asegurara de que todos los miembros del equipo trabajen en forma conjunta. Por eso, es necesario que apliquemos la gerencia. Recuerden, la gerencia es para todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos.com ¡Gracias! Gracias por ver el video